Siguiendo con el programa Yo Cuido Mi Gente, la Asamblea de Proyectos Comunitarios se trasladó a la comunidad Marali. Los habitantes conversaron con autoridades municipales y con representantes del FISDL para conocer cuáles proyectos son prioritarios y buscar la forma de ejecutarlos a la mayor brevedad. Doctora Nersi Montano, Alcaldesa de la Ciudad de Soyapango.